Bien, vamos a empezar una segunda fase del juego, en la cual lo único que he hecho al principio ha sido una forma de organizar. Una forma de organizar de tal forma que los que han estado ganando se pongan con los que han estado ganando y los que han estado perdiendo se pongan con los que han estado perdiendo. Y así ya lo he enclasificado un poco. Ahora lo que vamos a hacer es hacer de verdad inicial, iniciar el juego en sí. Aunque vamos a seguir con lo mismo, exactamente igual. Dicen, pues qué aburrido, vamos a intentar que no sea aburrido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, desde ahora en adelante ya no vamos a salir de la línea inicial que estáis aquí, sino que vais a salir en función del sitio que tengáis y en función de los puntos que llegáis. Vamos a suponer que ahora que esta primera pareja gana el par, pues lo que hacen es andar dos pasos hacia adelante. ¿Vale? Tú también. Tú, dos hacia atrás porque has perdido. Dos hacia atrás. 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 Uno gana, uno gana, otro tiene. Pero pegado es palo con el espalda. Entonces, ¿qué le ocurre? Al que va ganando, le estoy dando una recompensa porque le estoy poniendo más cerca de su línea de fe. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno, bueno, ya vosotros vais a ir contabilizando cuántos puntos lleváis. Dos pasos. ¿De acuerdo? Dos pasos de un punto. Si alguno consigue cinco puntos, ahí le vamos a llamar, le podríamos llamar estrella, bandera, lo que queréis. Le vamos a decir bandera. Entonces, consigue una bandera. Ahora, significa que al conseguir esos cinco puntos, ya no se los puede quitar esos cinco puntos. Y entonces, vuelve al sitio inicial, a la mínima inicial. Apunto los cinco puntos, me decido llevo cinco. Vuelve al sitio inicial. ¿De acuerdo? Por ahora, ¿eh? Pues venga. Volver al sitio. Sí. 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 Recordando. Pa. Pilla. Si digo par, el par tinta. Si digo impar, el par tinta. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahora, seguimos con las cosas por ahora igual. Pero vamos a, a después, incrementarlo con algo. Empezamos con... ¡Cinco! 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 así va a ir calentando tres y eso, y con las puntuaciones, a ver si las ponéis ¡Pap! 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 Siempre, seguimos con esta fase, pero ya vamos a incrementar en esta fase 1 antes de la fase 0 y en esta fase 1 vamos a incrementar un poco la dificultad y la dificultad que vamos a poner es la siguiente cualquier palabra que yo diga tenemos que evaluar si es par o impar como antes perdón, si es par o impar es la sílaba ¿Vale? ¡Camión! por ejemplo, fácil ¡Pap! 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 Bien! Eh... por si sigue habiendo alguna pregunta también tiene cosita ¡Pap! ¡¿Qué número eres? El 20 ¿Vale? ¡Pap! Vole, volvamos! Camión 3 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 Ese es de segundo de primaria Camión Y... Vale David Perdón, Fran Hemos dicho lo de cero, que cero es ir desde aquí hasta la final de la pista de baloncesto y volver Pero ya esto se nos está haciendo un poco como aburrido lo mismo y vamos a tener que incrementarlo con algunas cosas, como por ejemplo otras palabras mágicas o claves como rana No, perdón Estoy explicando rana ¿Qué significa? Pues que tenéis que ir dando salto de baloncesto como si fuera un cero ida y vuelta, no se pilla salto de baloncesto pero si digo otra palabra que a ver si asociáis pirata, ¿qué será? Ida patacoja Ida y vuelta Cangrejo 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 será cuadrupedia para atrás Miren Y de vuelta que llegaste un punto No, para allá para allá para la línea de baloncesto Línea de baloncesto y luego otra que sería espalda que es igual que el cero pero que en vez de correr de cara de espalda ¿Vale? Quedan claras las palabras Cangrejo pirata rana espalda pues ¿eh? Correr de espalda espalda sé que la palabra que estaba ahí esperando irán Cangrejo No, 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 no ¿Qué dice? ¡Uooo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Ahí se canta cabrón! ¡Muy buenísimo! ¿Vale? ¡Muy buenísimo! ¡Ahí está! Bien, recordad todas las palabras que hemos dicho hasta el momento y todas las cosas valen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hemos dicho lo de... también vale silbar, ¿de acuerdo? Silbar y bar, 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 bar. Rana. La Rana no corren, ¿no? Si hay alguien que hace trampa, los desfiles y estamos juntos. ¡Apas! 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 ¡Hay otra aspa! ¡Apas! ¡Apas! ¡Ah! ¡Mira la aspa!